Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy, aprovechando que tengo este hermoso maquillaje, que ya está un poquito desgastado, pero este hermoso maquillaje, que me dijo Nicole Lord, y dije, ¿por qué no aprovecho y hago un video? Así que, aquí me ven, voy a grabar un video. Y si ustedes me siguen en Instagram, y les pregunté si ustedes querían ver un haul. Dije, bueno, he hecho compras en enero, he hecho compras en febrero, y he hecho compras en marzo. Así que, voy a hacer tres haul, para que ustedes lo puedan ver, y los voy a ir subiendo periódicamente. Intentaré hacerlo más periódico. Vamos a comenzar con enero. Lo siento, ya sé que ha pasado tres meses, y que ha pasado mucho tiempo, pero ¿por qué no? Ahora, comencemos con nuestras compras. Bueno, me compré este shampoo de la marca 3M. Me encanta mucho el envase. Nunca lo he usado, la verdad. Si alguien sabe qué tal es, por favor, díganme en los comentarios qué tal es este shampoo. Dice que es reparación y protección, y es bajo en pH. Y yo sé, he escuchado que los bajo en pH son buenos, la verdad no lo sé, no soy experta en cabello. Pero bueno, me la compré a ver qué tal funciona. También, de la misma marca, me compré el acondicionador, el que está aquí, aunque casi no se ve por la luz. Compré estas esponjitas, estos packs. Packs, no packs. Packs, con D, con D, con D. Pensaba que eran esos packs que son para desmaquillar, pero al parecer he comprado para uñas, así que, grave error. Compré algodón, porque esto era para las uñas. Pero tocará para el maquillaje. Ahora, siguiendo con las compras de enero, me compré... Me compraron, bueno, porque yo no trabajo, a mí me compraron. Estas gafas bellísimas, miren, están súper bellas. Que si ustedes me siguen en Instagram, obviamente las tuvieron que ver en alguna foto, porque la verdad me encantó. Esta la compré en Zara, porque estaban en descuento y las amo. Incluso amo el empaque que me lo dieron, es súper lindo. Está este hermoso saquito, es hermoso, es súper suavecito y súper rico. No sé si ya me vieron en alguna foto con él, pero es súper rico, se los prometo. Es bellísimo y me encanta la textura, o sea, la textura del abrigo es riquísima. Pero me encanta esto que tiene el abrigo. Se ve súper cute, obviamente es oversight. Este fue comprado en Estradivarius. Compré estos shorts en jean. No se ve, pero son súper lindos y lo bacán, lo genial y lo bacán de esto es que es a la cintura. Y me encantan las cosas que son a la cintura, porque la verdad me desagrada que las cosas me queden en la cadera. Porque en medio te sientas y ya se te ve todo el alma. Ahora, también me compré esta hermosa falda con textura. Esta es bordado. Me la compré en Zara, es súper linda. Y los bordados son súper cute. Esta belleza. Es hermoso. O sea, este adornito que está aquí va desde este brazo derecho y va y termina en el brazo izquierdo. Y es súper calentito. También es oversight. Esto es una locura, la verdad. Pero, en serio, me encanta. Este es una jacket. Bueno, no lo diría jacket. O tal vez sí. Díganme ustedes si está bien usado el término. O blazer. Me encanta. Es súper linda. Es, no sé, afelpadita. Tiene bastante textura. En mi tía. Me dijo que parece para unas personas de banda. Pero es súper linda. El color ladrillo se ve hermoso. Y me encanta cómo se ve puesta. Continuamos. Este es una belleza. Se los prometo. Es una belleza. Este es un vestido que tiene un corte en V, supongo. No lo sé. Es bastante lindo. Es súper lindo. Yo soy amante de los vestidos porque con un vestido tú coges, te lo pones y ya puedes salir a donde sea. Las últimas compras que realicé en enero fueron una lusa elegante súper linda, súper linda. Es esta. Es esta belleza de aquí. Se ve linda. Tiene una textura muy rica. El tono es nude. No, ahorita no se alcanza a ver bien por la luz, la verdad. Lo siento. Es que no sé qué hacer con esta luz. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Y bueno, también me compré mi primer bralé, pero no se lo voy a mostrar puesto. Pero es el de aquí. Es súper lindo. Es súper lindo. Es la primera vez que uso bralé y definitivamente me encanta. Sobre todo porque con brasieres tú cierto tipo de blusas no las puedes usar. Por ejemplo, el vestido que les mostré. En cambio con este bralé es súper sencillo usarlo y aparte te sientes un poco más cómoda. Si eres de esas mujeres que no les gusta sentir que están allí todas apretadas, pues un bralé es tu mejor opción, la verdad. Y bueno, esas fueron todas mis compras del mes de enero. Y no sé, les dejaría abajo dónde comprar, pero las compras fueron en Zara, fueron en FIbeca, fueron en Comisariato. Y no me acuerdo de ningún precio, así que serían vano. Pero si quieren que en un futuro video, si es que vuelvo a hacer un haul, les deje todos los precios y dónde fueron comprados, por favor, háganmelo saber en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, dale like, si no te gustó el video, dale like, si te encantó el video, dale like, compártelo, compártelo con tus amigos, con tu hermana, con tu hermano, con tu primo, con tu tía, con tu perrita, con tu mejor amiga, con tu peor enemiga. No sé, compártelo y no olvides suscribirte, suscríbete a este hermoso canal y sé parte de esta hermosa familia. Mis redes sociales se las dejo aquí en mi carita, pero por si no la cansaste a copiar, te la dejo aquí abajito en la cajita de información. Ahora sí, me despido, bye. Bye.